vale chicos uno de mis desayunos o comidas favoritas crema de cacahuete unos 100 gramos allí la podéis ver que nos ha mezclado con es la mezcla este cemento está así porque queda así como muy apelmazado o así me encanta así de sólido esto es crema de cacahuete con queso fresco batido pero lleva más cantidad de crema de cacahuete por eso queda tan tan espesito y el color así más más oscuro a ver si lo veis ahí pues eso está riquísimo lo siguiente chicos está de verdad es una delicia auténtica delicia y luego aquí leche con proteína con café en mi tacita está del cactus está no no chicos voy a tope pollito con brócoli y esos son granitos de polen y pollito me encanta el pollito una perita y cafecito con leche super pequeño y cuánta gente hay cuando se meten aquí miles de personas pues en la tele parece más grande la cuenta atrás para el chupinazo chavales pero esto es agónico no claro cuando justo recién ha pasado no se vale que se oye en la grabación bueno chicos vamos a cenar un poquito con el foco ahí parezco casper no blanco blanco a tope encima es que me molesta me lloran los ojos al final cuando grabo aquí con foco y eso que sólo he puesto uno que normalmente pongo uno ahí y otro ahí y parece que estás entrando en en el cielo aunque yo voy a ir al infierno pero bueno aquí tenéis la cena ensaladita con esto son claras claras de huevo estoy bajando un poquito lo que viene a ser los los hidratos de carbono y os cuento un poquito así mientras te no hoy como esta semana estoy de vacaciones pues me he ido a pamplona a pamplona a pasar el día porque tengo allí una amistad y le he dicho oye me vas a hacer de guía turística y me vas a enseñar pamplona las partes bonitas y como buen influencer influencer que soy me he estado haciendo fotos que tengo hambre lo siento chicos para que sea de pamplona tenéis una ciudad preciosa o sea me ha encantado ciudad súper verde con un casco antiguo precioso me ha encantado y bueno yo cuando estoy de vacaciones y tengo tiempo y tengo conocidos pues aprovecho para hacerles una visita bueno conocidos amigos conocidos no es muy mal aprovecho pues hago una visita porque me gusta viajar me gusta conocer cosas nuevas y obviamente si es con buena compañía mejor así que hoy con esta semana como es la semana libre pues viajaré si el domingo sale todo bien y hace bueno seguramente vaya a san sebastián que tengo allí también amistades y vaya a la playa y me quito este blanco nuclear que tengo dios como aguanta la yema ahí eh épicamente bueno chicos mezclas de estas guarras que me gustan a mi esos son nueces esos atún esos carnes esos patatas esos huevo ah y tengo que echarle ajo voy a ir a coger ahora un poquito de ajo y luego la mítica pera que llevo metiendo todos estos días que diréis pico ¿por qué tantas peras? porque me compré una cesta de estas de no sé cuántos kilos y hasta que no la acabe no me compro otra cosa ajito no me compro otra cosa de fruta más que nada porque me conozco y sé que se me acaba poniendo mala por lo cual prefiero ir acabando vamos a pelar un ajito a palo seco epa enfócate y pa dentro joder la cámara hasta me odia chau el orden que me traigo aquí, esta esquina, esta es la esquina de la muerte y como me pasé el Resident Evil 2 vamos a pasarnos otra joyita, mira que joyita chicos mira que joyitas, el Tomb Raider 2 Alone in the Dark, el Colin Marry 2 el 1, el Metal si es que como amo mi colección, soy un friki de estos retros, vale pues una joya del terror de aquella época, Silent Hill, tengo que reconocer que este juego no me lo he pasado nunca mira chicos, esto se supone que era muy muy gore por aquella época y os voy a enseñar un poquito los cambios de cámara de plano tan chulos que tenía para la época, voy a poner aquí, no va a estar puesto en el trípode vale, la cámara así que no sé que tal se verá a ver si me deja esto a ver espérate que ponga esta así para que coja altura cago en la leche no coja altura, voy a poner el móvil el móvil para que lo eleve un poco ahí se ve ¿no? vale ahí se ve pues esto es lo que os digo mirad estos cambios de cámara tan chulos alo, mira, mira, mira eso en la época era súper novedoso esos cambios de plano así tipo película de Hollywood mira, 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 que cambios de plano esto es puro arte de edición ¿no? mil mezclas raras nueces con brócoli y con pavito medio chamuscado rico rico y los simpson sexy ¿cuál? calcular el ritmo ¿no? bueno chicos, vamos de ruta con la bici por la montaña el bloguero es una puta tener un amigo bloguero ¿verdad Hugo? sí mirad que paisaje chicos cuidado tú que nos pegamos ahí con el manillar conflictivo te imaginas una caída las piernas despellejadas por la chorra no sé cómo es el sitio de plano vamos a 12 es que hay cuesta, hay cuesta vamos a sufrir chicos vamos a subir, ¿cómo se llama el sitio? chulato chulato es un castillo y es una cuesta de estas prolongadas que parece que nunca acaban cuatro kilómetros y medio más o menos pero sin descansar es que cuatro kilómetros de cuesta y aunque sea ligera son cuatro kilómetros que muscularmente te van te van haciéndome ella ahora os enseñamos la zona es muy bonita eso de allí es el toloño las montañas esas de allí la que viene ya la cuesta y voy con el reglaje aquí mira chicos se me ha cargado ahí el muslo izquierdo es el castillo de ocio después de cuatro kilómetros de subida a ver si se ve la cuesta vaya sudada llegó ya por fin un poco de llano como se agradece y bueno ya estamos casi arriba hay un bosque de puta madre súper bonito mereciéndome la cena guarra que voy a meter esta noche que voy a meter ahora iré decidiendo que meter mirad que guapo me encantan los bosques me encanta esto es vida chaval de verdad cuando ya tienes una condición física que más o menos te permite subir a la montaña y poder hablar y respirar seguir pedaleando mientras subes te encuentras de puta madre de verdad y hay que darle hay que darle porque estas son las típicas cosas que dejas y cuando vuelves a coger la bici se te escapa un pulmón por la boca pero ya llevamos cogiendo la bici como seis días o así y ya se empieza a notar ya que el cuerpo se acostumbra y ya es más eficiente pero el primer día íbamos echando lo que viene a ser el pulmonaco así que mola mucho mola mucho sentir como cada vez te cuesta menos lo que antes te costaba más y vas mejorando tu condición física general genial ahí me he quitado el casco porque subiendo no coge más velocidad y me estaba agobiando mucho pero bajando siempre lo llevo puesto y en llano también es que el paisaje es una pasada y me mataré por el vlog por grabar bajando mientras freno con una mano y grabo con esta la entrada al pobrecito ay pa que me mato para que le gusten las bicicletas no tengo ni idea si este modelo es bueno o malo yo os la enseño es la bici de mi padre burcita burcita esto ya es de auténtico influente una botellita y el fondo merienda chicos con las mejores listas hola chicos me voy a la cama semana terminada espero que hayáis tenido una semana genial fantástica yo estoy reventado porque he estado todo el día en San Sebastián y eso ha implicado que he tenido que viajar hora y media de viaje luego en San Sebastián un montón de paseo un montón de turismo hemos visto bastantes cosas hemos andado bastante y luego una hora y media de vuelta más sumado la paliza que tenía en las piernas de ayer con la bicicleta pues estaba un poco cansadico no sé por qué además llevo unos días que aunque no tenga que madrugar me despierto el cuerpo se despierta automáticamente solo por lo cual a ver si consigo hoy dormir ocho o nueve horitas como un buen bebé y nada semana terminada chicos pues nada chicos como siempre os digo muchas gracias por verme muchas gracias por estar ahí un día más un vídeo más un pico vlog más una semana más muchas gracias pasad una bonita noche os I love you a tope chao chau 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 chau